¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy el reino de los que esa gente empezó a traficar Levantaba buena feria hasta que un día se calienta Pero es tan fascinado a Mochi su tierra natal Los talamos y la ley va pronto, se dio a respetar Fue fundador del equipo al lado de Compamay A todos sembraron miedo, saludaron los que se fueron El equipo está vigente aunque muchos ya no están Siempre en contra de las leyes y el cartel los reclutó Que echara el cuerno de chivo y una corta al cinturón Protegiendo una bandera, los barbones del tranleiva Que bonito reculaban cuando salían el tocón A aquel día que andaba franco junto con el chabelón Lo agarraron desarmado, el comandante los pidió Vale más morir corriendo, en clave por el gobierno Y corriendo entre las tierras el chabelón no alcanzó Al día siguiente en la prensa el debatero Más de doscientos vergazos al carro del chabelón Contaron muy bien la escena, por poquito a mí me pelan Como da vueltas la vida el comandante ya murió Ahora se pasen las vegas camin por el guachitón Al tirarse los chamanes curando a los enfermos Los ángeles por el este, a los morenos atienden Les voy a dar un apodo a mí, me dice Narizón Me llamo Narizón, compadre, puro favorito Sinaloa, pariente de arriba, los mochis, Sinaloa, compadre Se le parientan